Es fundamental que reclamemos cualquier irregularidad, cualquier deficiencia que se produzca, porque lamentablemente si no lo hacemos nos vamos a encontrar con una merma en la calidad de los servicios año a año, precisamente porque somos muy conformistas. Se reclama con una hoja de reclamaciones, con pruebas de lo que estemos denunciando, incluso haciendo fotos. Por ejemplo, si se trata de una piscina que está en obras, de una habitación donde hay suciedad, etc. Y luego, en el momento en el que no recibiéramos una respuesta satisfactoria, puedes acudir a una asociación de consumidores para ir aumentando el nivel de la denuncia ante los organismos competentes, buscando incluso sanciones contra las empresas que incumplan. Bueno, ahora, en el momento de contratar, estamos en la fase en la que hay que hacer acopio de documentación. Es decir, no creernos todo lo que nos estén prometiendo de viva voz, sino tener papeles o páginas web, pantallazos, donde aparezcan las condiciones de los hoteles, de las excursiones que vamos a añadir al viaje, todos los servicios que estén alrededor del paquete turístico. Ya nos lo oferta una agencia de viajes de forma completa o los vayamos contratando por separado, porque después puede que haya problemas y no podamos demostrar que lo que nos vendieron era como nos dijeron que supuestamente sería y al final no se cumple.